Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a estar haciendo mil victorias en Skywars Y si, 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 habéis escuchado bien, mil victorias ¿Y con qué te refieres con mil victorias? Pues que vamos a ir aquí, vamos a ir a Skywars Duels Y vamos a estar grabando mil partidas de esta modalidad Y eso en un solo vídeo Voy a estar grabando el proceso y como voy subiendo en los tops Ya que para que no lo sepa Cubecraft pues tiene unas ciertas estadísticas Y que estas se rigen pues básicamente por el número de partidas que has ganado Y pues iré haciendo un pequeño historial de como voy avanzando en esas estadísticas A ver si podemos matar a este tío Primer PvP del día, vale Y pues básicamente es un uno contra uno pero en Skywars Ahí estaría nuestra primera win Así que nada, preparados para ver todo el proceso Bueno, bueno después de esta primera sesión que he estado jugando He conseguido nada más y nada menos que 145 wins, vale En 168 jugadas, he muerto 33 veces Tengo un win rate bastante alto pero bueno Habrá que seguir, solo llevo una hora y 40 minutos Y la verdad que 145 wins no estaba mal Eso me posiciona en el ranking En la posición nada más ni nada menos que Creo que no entro en el ranking El top 1 está en 1700 Y no, no entro Tendré que seguir jugando Ok, gente Tengo una buena noticia Y es que Si, efectivamente Tengo nada más ni nada menos que ahora mismo Unas Profile, Game Statistics 400 wins, de acuerdo De 465 games jugados He muerto 65 veces Entonces El top está en 1879 Estamos subiendo más rápido que el top Vale Eso es algo muy positivo Y Nos falta Nos faltan 2 wins exactamente Para entrar en el top 50 Que pasa que Como veis El top está muy apretado Lo que es hasta el top 40 Así que vamos a subir tranquilamente hoy Top 40 o así O incluso más Porque esto acaba de puto empezar Y pues quería echar este game Que nos Nos hace entrar literalmente al top Pues con vosotros De hecho No solo me gustaría jugar este game Sino me gustaría jugar todos los games Que me hagan subir De top ¿Sabes? O sea Porque es como el momento más especial Y aunque no se actualice El rank Instantáneamente Pues Mola siempre verlo La verdad Y nada Vamos a por este pavo He de decir que mi winrate Está subiendo Exageradamente Tipo No dejo de ganar Creo que Hoy en todo lo que llevo No he perdido una sola La voy a perder contra este tío Por bocazas Pero ya ves No don ran puta Vale Ok Nice Ok Y ahora necesitaríamos Otra win más Así que Vamos a Jugar otro game Porque ahora estamos Igualados Con el top 50 Necesitamos Una win más Y estaríamos entrando Nada más Ni nada menos Que al top 50 De verdad Y evidentemente Vamos a tener que seguir jugando Pero si no Nos van a quitar El top en nada Y mi intención Es llegar al top 1 Recordad Por lo que mi top 50 No Bueno es un logro Pero no es nuestro objetivo Vale Quiero decir Llegar al top 50 Es una hazaña Bastante grande Quiero decir Pero no la que buscamos Ok Cuidado con este hombre Vale Pues lo matamos Pues ya estaría Top 50 Let's fucking go Nice Para lo que veáis Lo que me ha costado Simplemente este clip Me ha llevado Nada más Nada menos Que 4 horas 4 horas Vamos a 100 wins Por hora Más o menos O sea que llegar al top Nos lleva 20 horas Tranquilamente Y todavía no se actualiza Pero que sepáis Que estamos por encima Seguramente para el próximo clip Que será Batiendo a este tío Que está en 405 Haré otro clip Iré haciendo clips Cada vez evidentemente Pues el clip Va a ser más complicado Vale entre este y este Hay 160 wins Por ejemplo Pero nada Ya estamos en el top 50 Let's fucking go Sigamos jugando Pues nada Top 49 405 wins Tengo 405 wins Vamos a ganar un game Y así superamos Al top 49 también Let's go Let's go Let's go Sigamos No se ve muy concentrado Nuestra pana Y pues Otra Easy Kill Let's fucking go Nice Pues top 49 Creo que ni siquiera Se ha actualizado El top 50 ¿Verdad? O sea todavía no aparezco En el top 50 Oh sí Va a dime que sí Me hace ilusión verlo Si estamos ya en el top 50 Pues nada Vamos a aparecer en el top 49 Gente Top 49 Nos quedan Aquí pone 5 wins Pero nos quedan 2 wins Para superar los 48 Así que vamos a Jugarlas Por supuesto Estoy haciendo la verdad Muy muy buen curro Pero de momento Estoy haciendo lo que puedo Es decir Estoy yendo lo más rápido que puedo Y al fin y al cabo Es rankear O sea la La importancia Repito No es el win rate Por mucho que mi win rate Sea muy alto La importancia No es el win rate Sino Jugar muchas horas Ya veis que a medida Que pasa el tiempo Y a medida Que voy haciendo clips Las wins Van apareciendo Así que Estoy construyendo Literalmente Como un puto cofre ¿Qué le ha pasado? Me tiro Porque mi estaje es Malo Uf Me mata Me mata No lo veo Vale Nice Necesitaríamos otra win A ver si tiene suerte Y le tocan bloques Y sale de su isla Es lo que pasa Tío Muchas veces tienes mala suerte Y no te tocan bloques O sea a lo mejor Uno de cada diez games Tranquilamente Uno de cada diez No Uno de cada veinte El plan no te toca Un bloques Si es como súper molesto ¿Vas para el centro? Uf Tiene muy buen estar Suerte que Suerte que no tomamos Esa decisión He de lutear rápido Entonces Ok Y encima Espector Ineo ¿Verdad? Muy clean Que flipas Está más muerto Y con esta Win Entramos al Nada más Ni nada menos Que top 48 Let's fucking go Decline Let's fucking go Gente Top 48 A ver Nipsteristics Si hay alguien viéndome En plan viendo el ranking Se debe estar cagando en mi Con 215 Y así Los siguientes Dos 421 Que vamos a estar top 46 Ok Pues ahora nos posicionamos en 48 Let's fucking go Ni siquiera se ha actualizado El top a top 48 Y Vamos a estar a punto De dos wins De superar De superar al 46 Así que No me gustaría ser Esa gente Les debo estar dando Una raya de flipas Pero es que en verdad Están tan juntos Que es muy fácil Superarlos En plan No habré hecho más de 30 wins Desde que he entrado al top De hecho llevo 20 He superado a 4 personas Haciendo 20 wins Que es lo que os digo A medida que vayamos avanzando Se complican las cositas Y ahora a lo mejor No tiene mucho sentido Porque el top 46 No tiene mucho sentido Pero cuando diga Acabo de superar al top 30 Pues eso ya mola más Acabo de superar al top 25 Eso ya es El top 25 para mi Ya es un logro Francamente El top 25 Es decir Holy shit Ya me estoy Estoy empezando a A surgir Competencias Vale Primera win Perfecto No me hace Otro game Happens Vale Se pilla Ok Me pasa mucho Tío La gente se pira Instajuego Y la gente se va No sé el porqué Hostia Puta ¿Veis lo que os digo? Me pasa mucho Tío Pero no entiendo Es porque ven el mapa Y no les gusta Porque ven mi nick No entiendo A lo mejor es por el mapa No sé O por bugs Por que entran Y se respeta el dispositivo Y ya está Tiene más sentido Que sea por un bug Que sea por mi Porque de momento no Bueno Alguno ha aliviado Porque soy yo Alguno ha aliviado Porque soy yo Rollo que lo haya ganado Tres veces seguidas Me lo he vuelto a encontrar En el lobby Y fijaos en lo que voy a hacer aquí Fijaos en ese En esa puta TNT Se bro Antes he tirado un tío Sí Y no es coña Bueno gente Este Este game Nos va a llevar al top 46 Si no nos mata Claro Si no nos mata A ver si nos rushean A nosotros Así no me la juego Llevo muy buena staff A ver si nos termina de rushear Casi se cae Vale Lo debilitamos un poco Y ya estaría Era para asegurar Pero vaya No he asegurado ningún game Simplemente los aseguro estos Pues porque estoy grabando Vale Pues nada Ya estaría Y para que no salga mal la grabación Ah Holy shit Estamos empezando a hablar De palabras mayores Nos acabamos de posicionar En el puto top 46 Todavía no se ha actualizado el ranking Se ha actualizado top 48 En el puto top 46 Con 422 wins Ya vais a ver que el top 44 45 ya está más lejos 433 Pero holy shit Nada nada mal Vale Vale gente Os cuento Tengo nada más Ni nada menos Que 432 wins El top sigue estático Y 432 wins Me llevan a Top 45 y 44 Vale Así que vamos a hacer Tres partidas Vamos a ganar tres games Y vamos a adelantar A estos dos A estos dos hombres Mujeres Lo que sean Así que let's fucking go Solo tenemos que ganar Tres games seguidos Y estaremos top 46 Not bad Vale Está por aquí Pum 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 He hecho un pequeño parón Así que estaré frío Por eso tantos fallos ¿El parón por qué? Pues Pues para qué sirve un parón crack Vale El tío me está esperando Con algún tipo de Es buena Holy shit Bye 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 Vale Ahora he negado Primera win Se viene la segunda Vamos a sacar la segunda Vale Aún Bueno Eso es jugar Se da mucho Bueno Me la he jugado demasiado Ahora sí Segunda win Vale Pum 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 Construimos por aquí Tranquilamente Easy Y esto por aquí Opa Se ha caído Y let's fucking go Nice Y ahora sí que sí Tercera win Que es lo que Es la win Que nos va a posicionar De verdad Estamos contra el mismo Tío En games distintos Creo que no la Ah no no Vale es que le hemos dado rematch Oh Empezamos con spam Muy muy fuerte Pum 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 Ups No tenemos buena armadura La verdad Pero él tampoco Así que Ok nice Pues a ver si podemos Volver a la lobby Ver que tal Mis estadísticas 435 wins Y nada más Ni nada menos Que estaríamos en Top 44 Holy city Estamos a punto del top 43 Nada Nada mal Gente Gente Una win Y superamos al top 44 434 434 wins What 438 wins Y el top 44 Tiene A 43 438 Así que Nos falta un game Y el siguiente Ya sí que está en 464 Que es algo bastante más lejano Pero nos falta un game Y ya lo tenemos Top 43 Madre mía Como estamos subiendo Estoy subiendo Todo rápido Esto Se está costando Porque son muchos games Al final Llevo muchos games seguidos La fatiga empieza a afectar Pero aquí es en donde se ve Cuando hay fatigas En donde se ve Que tan buen ranker eres Porque al final Ranker La gracia de ranker No es Está shisteando Me ha visto Claramente Y Ok Let's fucking go Pues ya estaríamos Ya estaríamos La gracia de ranker No es Simplemente Ganar muchos games Sino lo más difícil Es seguir ganando Y seguir jugando 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 Constantemente Eso es lo más complicado Y ahora mismo Pues deberemos tener un Que un 25% Del proceso Ya estamos fatigados Imaginaos Cuando llevo un 50 O lleve un Un 80 Un 90 Cuando estemos ya prácticamente cerca Evidentemente pues La manera en la que voy a pushar No va a tener nombre Pero bueno Ahora si Vamos a ver las estadísticas Me he quedado jugando con esta player Porque si la puedo farmear Se farmea Y a ver las estadísticas Profile Game statistics Skywars Skywars duels Y ahí está 440 wins El top sigue sin actualizarse Y ahora si que si Vamos a estar Top 43 Para el top 40 Necesitaríamos unas 500 Con 500 En donde me posiciono El top 38 Nada mal Pues nada Seguir jugando Hasta superar el 42 Vale gente Tengo una cosa que deciros Y es que llevo un buen rato Jugando y sin querer Me he pasado de las wins Así que habré avanzado Un par de Un par de tops Sin querer Pero bueno Tengo 467 wins Es que de verdad Me he puesto a jugar Y los he adelantado Sin querer Y pues estoy en 43 Adelantaré al 42 41 también Mis disculpas Mis disculpas No sé si me acabo de saltar A 4 players O algo así De una Ah no Me he saltado a 2 He adelantado 2 posiciones más Top 41 En 483 Estaremos top 40 Lo cual ya son Palabras mayores Y ya Disculpad mucho Por esta Cagada Estaba jugando sin más Y pensando que tenía que ganar 30 games En verdad eran 20 y pico Y se me ha liado Pues nada Estaba en stream Y me he encontrado a Flowing Batch Vale Es este tío de aquí Con el que he estado PvPando Y básicamente lo he ganado 4 veces o algo así Lo está Estaba streameando Básicamente Aquí lo he vuelto a matar Os voy a dejar el PvP Why not Con el comentario también No me jodas Tío No me jodas No me jodas Yo Y ahí estaría Y otra vez me escribe Bro, your loot Lo he escrito como Dos veces Y luego He vuelto Le escribo interrogante Volvemos a jugar otro game Lo vuelvo a matar Como estáis viendo Y vuelvo a escribir Bro, your loot Bueno, no lo vuelvo a escribir Lo he escrito antes, creo Se me ha cagado un poco encima La verdad Ok No es malo Y para el que no se lo crea Profile Game statistics Skywars Duels Skywars Duels Nos vamos al top 15 Y aquí lo tendremos a este rey Ahí lo tenemos Con 900 wins Y pues nada Haciéndonos la competencia Nada más ni nada Y menos, gente Ok, gente Disculpad si no comento mucho este game Son las 2 de la mañana Llevo rankeando desde las 11 Disculpad si no grabo cuando subo de ranking Ni nada Pero es que Este es un momento importante Voy a dejarme caer Perfecto Vamos a matar este tío ¿Estáis preparados? ¿Por qué yo no? Y tengo nada más ni nada menos que Mil victorias He perdido 111 veces No está mal He jugado 1111 games Wait, buen número la verdad Me hace bastante gracia 9 horas y 34 minutos En verdad Eso es lo que juego dentro de En partida Pero en verdad Haber jugado mucho más Haber jugado 14 horas o algo así O más O incluso 20 te diría Porque esto creo que no contabiliza El tiempo de espera ni nada He caminado casi 200.000 bloques Creo que casi 17.200 bloques Una puta locura No he disparado prácticamente Y pues nada El ranking ahora mismo está en 2106 Estamos a 1106 wins De llegar Lo voy a dejar por hoy Porque Literal que son las Dos y media ¿Vale? Pero Mañana voy a seguir Y voy a Acortar Estas wins Espero Sacármela bastante Quiero decir Me gustaría acortar Por lo menos 500 wins Aunque Según yo Según mis pronósticos Y tal Mañana ya debería de conseguir El top 1 O sea Eso sería lo ideal Para así poder comenzar Con Con mis otros proyectos Porque este Ya está Ya lo hemos conseguido Pero ya veremos Ya veremos Qué tal La verdad Ahora voy a seguir Rankeando un poquito Porque creo que todavía Me queda un poquito De estamina En el cerebro Todavía Tengo un poquito De De motivación Para rankear Unas cuantas wins Más Pero Ojalá llegar A las 2000 Justo hoy Así que Nada Let's fucking go Quiero que se eliminan Cuando se muestran Quiero que se eliminan Cuando se muestran Tengo dos segundos No por nada Pues nada Gente No sé qué tan bien Escuchando Pero acabo de jugar Contra el top Soy top 5 Vale He estado farmeando 500 wins Vale No sé si lo habréis visto En views O que sí Y ahora mismo Estoy farmeando en streaming Efectivamente Ahí están Y pues he estado jugando Contra el top 6 Hemos hecho un montón De wins De hecho Le he ganado Todos los games El tío juega En controller Pero aún así Quería decirlo Pues porque Me hace ilusión Aquí tenéis Todo el historial Más o menos Bueno Se ha grabado en stream Pero bueno Ahí tenéis Chau Top 6 Hemos jugado contra él Durante 6-7 games Los hemos ganado todos Repito Juega en Xbox O lo que sea Juega en mando Bueno no juega en PC Así que no es justo Compararnos Pero Me apetecía decirlo En plan Siempre hace ilusión Cuando juegas con un top Y pues ya Nos vemos cuando sale Totalmente el top 1 Bueno gente Bienvenidos al game Número 2000 Un game en donde Vamos a Primero a atacar rápido Al fin Oh dios Al fin Al fin Al fin No es el game 2000 Es la victoria 2000 No estoy de coña No estoy de coña Sé que ha pasado Un rollo De un momento a otro Pero Victoria 2000 193 deaths Tengo un win rate De más de 90% Oh dios Top 3 Estamos a 200 wins 220 Supongo que para mañana Serán 300 Voy a rankear Un poquito más No tampoco mucho Media hora supongo Y lo voy a dejar por hoy Pero Hoy acabo de subir 500 wins Ayer hice 500 wins Hoy he hecho otras 500 wins Y Mañana Ay dios No sabéis las ganas que tengo Bueno pues gente Ha llegado el momento Vale He estado en stream Vale He estado streameando Hoy en youtube Por primera vez Desde hace mucho tiempo Ya sabéis que normalmente He streameado en otras plataformas Que las tenéis abajo en la descripción Pero hoy Pues he decidido streamear en youtube Ahora mismo estoy streameando Vale Y pues nada Si nos vamos a mi perfil Nos vamos al Game statistics Skyworks Veis que tengo nada más Ni nada menos Que 2273 wins Y que para llegar al top 1 Necesito tan solo 10 wins más Oh dios Así que Vamos a conseguir Esas últimas 10 wins Nosotros Evidentemente son 11 Porque Debo superar por 1 Al top 1 Pero Holy shit Solo nos quedan 11 partidas Eso si que Llevo buscando mucho esto Desde hace bastantes meses Y la verdad Haberlo conseguido Wow Me eriza un poquito Un poquito lo que vendría siendo la piel Llevo streameando unas No se cuantas horas he ido He streameando 5 horas Ha sido bastante duro Pero bueno Me lo he pasado bastante Muy bien Primero win Ahí está Con el mismo win effect Si si Con el mismo todo No he cambiado nada Venga Segunda partida Wow Estas botas Perfecto Segunda partida A ver si consigo ganar El chaval parecía bueno Pero Voy a dejar de rusar Wow Es que llegar top 1 Es otra cosa Que mañana me lo van a quitar Seguramente Pero Ojo No me escondé Perfecto Segunda win Vamos a por el tercer game Contra el mismo tío No pasa nada A estas alturas yo creo que ya juego con prácticamente todos los jugadores que hayan entrado O sea He de decir que los que más me han matado Han sido los de super power Porque no tengo ni idea de cómo se juega esa modalidad Y porque Ya sin duda son buenos Lo digo Sin miedo Vale A ver si después de tantos games nos sale bien Si se juega a ver si me ha caído ¿Dónde vas? Si había caído Vale Rechita Rechita Perfecto Quinto game De momento no me tiene miedo Estamos a punto de llegar al top 1 Nos faltan 6 partidas Aparte de esta Si muero en una de estas partidas No pasa nada En este punto Voy a pegarle con la espada Ese es el único Que habrá hecho Para olvidar Perfecto Perfecto Sigue pidiendo revancha Perfecto O sea, haré el máximo de revanchas que se cuida Una vez se llega a 10 Ya sabéis que no cuenta estadísticas Así que si lo matamos 10 veces Perfecto Nos lo hace más fácil Así he de dejar de pantar La verdad Que me he descontado Algo tenso Estoy algo tenso la verdad Me gustaría ganar estas últimas builds Por racha Si no pasa nada, no pasa nada O sea, si no consigo, no pasa nada He conseguido Racha esté más de 100 Todo está en streaming Todo está en... Tengo un canal secundario que se llama... O terciario Que se llama edlux directos Todo está subido ahí Así que... Ya No tengo miedo Estoy esperando que me rollo Sin más O sea, no quiero jugar agresivo Vale Agarra este puente Bien, se cura Está ahí esperándome Con las bolitas de nieve Perfecto Se le ha acabado el plan Muy bien Lo debilitamos un poquito Me tira fuego Ay, me tira agua, perdón Y... Ok Se deja... Se deja matar Perfecto Un minuto 30 segundos No pasa nada Ok, hace revancha Creo que quedarán unas 5 wins Wow Wow Estoy tenso Go ¿Quién me acaban de dar? Afinado Bajo para Flavermore Rusher al centro Vale Yo sin duda sí Me tira el agua Vale Perfecto Otra kill Vale Sigue aceptando Perfecto Handicino No sé cuánto ha sido Vale La cara Se bloquea por la cara Se viene Me va a tirar Uh, lo he intentado No está mal Ya lo tenía en cuenta O sea que iba a... Y voy a hacer 6 luxios Vale Ok Vale Y sigue haciendo rematch Esto... Wow He tenido muchísima suerte Tipo Que aparezca en este tipo de jugadores En este tipo de situaciones Es muy cool Es decir Alguien que te está matando Constantemente Y tú darle rematch 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 No me... No me lo esperaría para nada No tenéis idea De ponerlo en esto Ya ¿Veis? ¿Veis? Es... Mecánica no baja Lo voy a debilitar A ver si tiene huevos De seguir disparando Unos juegos Está Fechita Venga Fuego Ok Perfecto Sigue aceptando rematch A lo mejor me conoce Go Perfecto Pegas por favor No ahora Cuidado Si lo está haciendo Perfecto Muerto Me ha asustado Cuando no lo he visto Dicho Uy Uy que me ataca por detrás Y sigue haciendo rematch Holy shit Creo que este es el último game Para hacer 10 Si me sale lo de que no me da estadísticas Lo voy a matar igual Vale Sigue dándome estadísticas Creo que este es el último game Voy a liberar después de este game Siguiente Vale Bueno Si he ganado tan rápido Voy a darle rematch Ok No pierdo nada Tengo las manos sudadas De los putos negros 3 Vale No más stats Vale No más stats Efectivamente Tenía razón Me contaba bien Lo voy a matar igual Para que no me digáis ¿Has pedido la rematch Que realmente no la he perdido? O sea No Este game si pierdo No cuenta como estadísticas Y si gano tampoco Te lo voy a matar Por Por matar al mismo tío Vale Ahora si Blackline Skywars Duels 2283 Estamos en el mismo número Que Balatic Dios Última win Vamos por favor Tengo las manos Sí 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 Muertos Porque estoy extremadamente Sacas Dios 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 Lo vamos a matar Rosiano ¿No? Vamos a soltar Te acordes Tuku 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 Ups Muerto Ahí está No No Ojo que puede ser bueno Ojito PvP final Vale De momento Nuestras espadas Se están hundiendo con fuerza Con mucho amor Me ha matado Me cago en mi puta madre Holy shit Bueno Bueno Acepta rematch Ok Ya un poco cagado Por mi parte No pasa nada Tuku Tuku A ver En ese tipo de situaciones Depende más el ping Que otra cosa Vamos a ver Si ahora están buenos Hola 20 20 pelutudo Hola Está gustando Está gustando Está gustando Están cantando 7.5 Vente 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 Hombre Vente Va Va Le hacemos el mejor de 3 También Le hacemos el mejor de 3 Y nos vamos Chat Top 1 Hemos llegado al top 1 Por fin Joder Let's fucking go Nah Top 1 Top 1 Y este tío De todo Por orgullo propio GG Tío Holy shit Ya no estoy Ya no estoy nada nervioso Francamente Francamente Estoy muchísimo mejor O sea Si quiero matar a este tío Pero Se va Ok Si Acaba de caer al vacío Pues ya está Happens No haberte caído Eh Pues nada Top 1 Let's go Let's fucking go Tío Solo tengo que esperar Que se actualice esto Cuando se actualice Os lo voy a enseñar Pero Top 1 Tío Además por 2 wins Ah claro Wow Wow tío Wow He conocido a muchísima gente Durante este proceso A Slinzy Aquí está Slinzy Perdón Eh He conocido un montón de Rankers también También he jugado contra Chau Chau Contra Void Lo creo Contra Flowing Batch He jugado Ya Lo he reventado a este tío Ah Whatever Muchísimas gracias a todos los que me habéis estado apoyando Muchísimas gracias a Bueno Sin duda alguna Muchísimas gracias a mi Ex ranker Con el que rankeaba Vamos juntos en Skywars 2 Que se llamaba Musical Mango Bueno se sigue llamando Musical Mango Muchísimas gracias a él La verdad Eh Por él es que Es que empecé a rankear Bueno no empecé a rankear en duels Pero si empecé a rankear en duos Francamente O sea yo ya estaba rankeando Pero él fue el que El que me motivó a hacerlo Y sin duda pues Eh De alguna u otra manera Ha ayudado a que llegue O que tenga esta stamina Como para llegar al top 1 ¿No? Eh El top 1 no sé si lo voy a mantener A lo mejor lo mantengo Pues para hacer algo de contenido En streamings y tal Pero es muy poco probable Que lo mantenga Para Para vídeos de youtube Simplemente porque no No me aporta nada Tengo otros proyectos Y es que llegar top 1 Significa que Voy a estar abriendo El survival con subs 3 ¿Vale? Eh Si queréis formar parte Pues ya lo explicaré En el próximo primer vídeo De survival con subs 3 Que va a ser el próximo vídeo Pero sin duda alguna Empieza a subir con subs 3 Que es lo que más ilusión me da Así que Holy shit Eh Si queréis entrar Entrate en todas las redes Que tengo abajo en la descripción ¿Vale? O sea es lo más importante Y ahí es donde voy a estar realmente Ahí Ahí es donde realmente vais a poder entrar Así que Nada Me gustaría dar más palabras Muchísimas gracias también Ranqué con muchísima otra gente Ranqué con Doublet Ranqué con Z En su momento Ranqué con Con mucha peña En streamings Evidentemente Duel Es un pasaje Que se juega totalmente solo Lo cual Mola incluso más Porque define Mi capacidad como jugador ¿No? Evidentemente Cada uno siempre Termina muriendo ¿No? O sea No tengo ningún problema Con enseñar mis estadísticas Y evidentemente Habré muerto Centenares de veces 216 veces Y tengo 2285 wins Por lo cual Bueno Más de 2000 games He ganado por mí mismo Es decir La mayoría de partidas Ni siquiera Se han caído vacío O sea que eso Me enorgullece todavía más Y sin más En 2500 games jugados Hemos llegado Puto top 1 Let's fucking go Evidentemente Lo voy a aumentar un poquito Por temas streams Para hacer un poquito De contenido Pero sin más No me importa demasiado O sea simplemente Quería tocar la cúspide Y nada Estoy muy muy contento Francamente De haber llegado Top 1 En tiempo récord Es que no sé Cuánto tiempo Habré estado jugando esto Una semana y media Una semana Pero ha sido dura La semana Estaba compitiendo Contra gente Que ya tenía Muchísima ventaja Encima de mí Desde que empecé Hasta que terminé El top Ha subido pues De 1800 a 2270 O sea 80 perdón O sea prácticamente 500 wins Lo cual es una locura 500 wins Y pues nada Muchísimas gracias A toda la gente Que me estaba viendo En stream Y hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado gente Muchas gracias A toda la peña Que me apoya Y nos vemos La próxima Bye bye Holy shit Chau 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 Gracias por ver el video.